Todo cambia de color no nada como te lo pintan Quisiera ser feliz Todo cambia de color no nada como te lo pintan Quisiera ser feliz en una realidad impinta Me juzgo en la que estoy apartado de todo lo que quisiera hacer Me daño y no estará del otro de mis tablas En el nicho con lágrimas en mis ojos Veo los rostros, las nubes, me tapan y el sol no conozco esta tu imagen Grabada en mi corazón, en mi fondo sigue naciendo solo por obligación Sigo pensando, viendo tal vez en mi mensaje, no te quiero, tío Era sincero de verdad atrás, sé que era el pasado No me quedo con el atrapado en un ventaño grabado, no se concedió a llover Pero es que yo ya ni mis mundos veo pasar las horas Funtando cada minuto, cada segundo, todo se vuelve más oscuro Sé que es duro seguir adelante, si conmigo alguno solo es un pollo que me escucha Quizá me comprenda y defienda que roba y ganar te corta en su la pena A veces es cierto lo que te invita al pasado momento Están solo y obstante en el cual se te lo intento sucediendo Así es duro que no existe, pero no, no soy cobarde Aunque si eres triste, sigo creyéndome Llorando en un largo silencio, quiero ser porque lo sé Pero se quiere de andar hacia donde sigo Pese a cada conveniente que se cruza en mi camino Si yo pienso en mis sueños que te veo junto a mí Sigo creciendo en el fin de esto que toca a ti Y me he perdido en busca de amigos y alma y corazón Un niño que perdió la felicidad y la pasión Todos mis sueños están rotos, la misión se sintió Como yo se encuentro juntando fotos Un recuerdo que la de...